El Ministerio de Turismo, mediante una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Quito el pasado martes 26 de agosto, dio a conocer que en el país se realizará el Endurance Challenge Ecuador 2014, carrera que forma parte de un circuito internacional organizado por The North Face, que busca promover la actividad física en la naturaleza de forma segura y responsable, aplicando la filosofía del mínimo impacto. Cochasquí, ubicada a 59 kilómetros de Quito, será el escenario de esta carrera de resistencia, que se realizará el sábado 27 de septiembre y ofrecerá circuitos diseñados para completar cualquiera de las cuatro distancias que presenta esta prueba, 10, 21, 50 y 80 kilómetros. El objetivo de la carrera es ofrecer al deportista una experiencia única e inolvidable, cumpliendo los estándares internacionales del Trail Running, en un país que lo tiene todo para convertirse en un destino de aventura. Por nuestras cuatro regiones naturales que tenemos, la variedad de terreno, paisajes espectaculares, lagunas, nevados, montañas. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. ¡Gracias! ¡Gracias!